A bailar, a bailar, a bailar, a bailar muchachita A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y los hombres son como yo, y los hombres son como el carnicero De comer la masa, de palamón, de la masa, de los huesos No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!